Bueno, en Córdoba creo que había un streamer que tiraba datos random de Juegos de Mesa, Lucho Portuano, dice. ¡No, hijo de...! ¡Qué escolla! Hacía un montón que no caía, hijo de puta. Sos un moderador, no seas malo, mirá cómo me vas a hacer eso. La traición, hermano. Lucho Portuano. Sos un sorete. Gracias, amigo, por hacerme caer como un boludazo. ¡Uy, qué buena balistiquita! Ahí va por el cañón Misterio. ¡Oh, qué buena plancha! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Uy, Misterio! ¡Mirá dónde se sentó Misterio! Acaba de comer pancito. Perdió todos los arambás. ¡Qué buena maniobra defensiva del jugador defensivo, bigotón! ¡No seas malo! No lo olvides, muchacho. Caímos ante el mejor. Que te apetece. ¡No seas malo!